Alianza Fútbol Club realizó su segunda y última práctica rumbo al duelo de la jornada 21 ante Isidro Metapán. Encuentro que supone mayor exigencia para los blancos y Wilson Gutiérrez prevé variantes, sobre todo que los seleccionados nacionales vean actividad este miércoles. Sabemos de la importancia que es para Metapán este partido, es un partido clave, muy clave, de que dependiendo de los otros resultados ellos pueden estar en puestos de clasificación. Va a ser muy abierto, el contrario al domingo que fue muy cerrado, y esperamos de que sacara un buen resultado nosotros, ya que dos empates y con un gane hay que ir tomando mejor confianza para hacer el final. Sí, contento por volver a tener minutos, el jugador siempre quiere jugar, sentir que es importante para el grupo, así que nada, como tú lo dices, con confianza para afrontar lo que viene, que es lo más importante creo yo del campeonato, así que aprovechar los minutos que el entrenador me da y ayudar a mis compañeros para salir adelante y conseguir el título que es el objetivo. Juan Carlos Portillo es el único que está al margen recuperándose de lesión y estará listo para las semifinales. El resto del plantel está disponible y esperan que los caleros ataquen más en comparación a Independiente el pasado domingo, por la necesidad de ganar que tiene Metapán para optar a una clasificación a post-temporada. Sí, creo que es bueno para el juego nuestro, porque se nos ha complicado un poco los equipos que se nos meten más atrás y no nos dejan mucho espacio, así que que ellos vengan obligados a ganar es bueno para nosotros estar bien parados y aprovechar los espacios atrás que ellos van a dejar jugándose el ataque. Sí, siempre suele suceder eso, que llegan a plantarse muy defensivamente los equipos y igual a nosotros se nos complica capaz encontrar el primer gol. El juego de mañana va a ser un poco más diferente porque Metapán está necesitado de ganar, así que va a ganar quien cometa menos errores, eso va a ser así, entonces tenemos que estar siempre concentrados y tratando de aprovechar los errores del equipo rival. Los blancos terminarán como líderes del torneo y tienen seguro su puesto en semifinal, pero los dos juegos que tienen pendientes en fase regular servirán para que los jugadores tomen ritmo de partido en caso de no tenerlo y poner presión para tener un lugar en el once de inicio en la fase decisiva. Ya llevamos muchos torneos lo que es clasificando en primer lugar y es algo de lo cual nunca nos hemos confiado, porque la siguiente etapa sí es muy complicada en la cual no podemos cometer errores y este torneo mucho menos no tenemos ningún margen de errores. El grupo está completo, todos estamos trabajando para estar en la semifinal, depende de quien esté, hay que apoyarlo y que sea para el club, que se gane, estar en una nueva final y ser campeón. Si bien ningún equipo tiene la posibilidad de quitarle el liderato del torneo Apertura 2019, Alianza Fútbol Club debe mejorar su efectividad frente al arco rival y tiene la oportunidad de comenzar a mostrar sus mejorías este miércoles a las 3 de la tarde en el Estadio Cuscatlán cuando enfrenten en la jornada 21 del actual campeonato de Liga Mayor a los caleros de Isidro Metapán. Desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.